Te voy a explicar cómo es, no es así, no es lo brillante. Mira, tú ligas el alcohol de huella con agua. Se pone blanco, blanco, blanco. Hay gente que lo corta con huevo y gente que lo corta con leche. De un día para otro. Al otro día, si está cristalino, cristalino, y todo lo brillante se queda arriba. Junto con la mata o junto con el huevo. Depende con cuál de las dos tú hayas cortado. Después de eso, tú lo sacas así. Con un poco, vaya, con una espumadera, con cualquier cosa así que lo agarre. Bota todo eso y lo filtra por carbón activado. Son tres teteras de carbón activado. Mientras más fino lo filtra, mejor hay gente que lo filtra a cubetas cuando son miles de botellas. Yo una vez lo hice así y no me salió mal, no me salió mal. Pero yo creo que eso cuando le pasa un tiempecito empieza a saber la cucaracha. ¿Cómo sabe esa cucaracha? Cuando le echa un poquito de refresco de cola. Tiene un sabor de cucaracha ahí, carajo. Bueno, yo lo que hacía era lo filtraba a bien bajito de grado. A unos 30 grados para que filtrara mejor. Y después lo subía con agua ardiente o con alcohol del bueno. Ya le echas un poquito añejo. Que añejo, nadie sabe lo que es añejo. Hasta yo hacía mi propio añejo. Cogía los toneles, lo hacía viruta y le metía el agua ardiente. Y el agua ardiente tiene como unos ácidos o unos aceites, algo así, que va trabajando sobre la madera. Hasta que coge el sabor. Y ya hagan un poquito de meladito para que le den un poquito de buque. Pero eso es para vender la silla de granel. Ya para las cafeterías y eso, para embotear el silla de 22, hacerlo con alcohol bueno. Pero los filtros también. Los filtros también. A ver qué te iba a decir, a ver. Bueno ya, me despido. Vale.